El guiño de la reina Leticia a Meghan M. A. R. K. L. E. en su despedida de Alemania. El rey Felipe y la reina Leticia continúan con una apretada agenda en su viaje por Alemania, con el que buscan poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países. Don Felipe y Doña Leticia visitaron este miércoles la Feria del Libro de Frankfurt, donde estuvieron en contacto con los expositores españoles. Asimismo, recorrieron la exposición «El Prado en las calles» que consta de paneles dedicados a una selección de las principales obras maestras expuestas en el Museo Nacional del Prado, desde el siglo XII hasta los primeros años del siglo XX. Desde 1976, cada año, la Feria del Libro de Frankfurt, tiene un invitado de honor. Ya en 1991, España tuvo ese mismo privilegio. Con unos 80.000 títulos nuevos cada año, el mercado del libro español es uno de los más importantes del mundo. El sector editorial es la principal industria cultural de España. Durante su recorrido por la Feria del Libro de Frankfurt, la reina Leticia sorprendió con su look, un conjunto de dos piezas de Hugo Boss, lo que todos interpretaron como un guiño a Meghan Markle. El cuero es el tejido de moda de esta temporada otoño-invierno y doña Leticia quiso seguir esta tendencia. Por este motivo, la reina lució una falda y una chaqueta en tono rojo, con sus complementos también a juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!